El equipo que nace en 1928, también conocido aquí como el Rayul Escaldes, que la idea surgió del siguiente modo, en el que en las Caldas no había campo de fútbol y la juventud jugaba entonces en la carretera, desde el puente en la curva hasta la pasarela del balneario. Después de jugar, se sentaban en los bancos del paseo a charlar y entre todos surgió el hacer un equipo de fútbol, comenzado por elegir una junta directiva. Algo similar a lo que Paulino, el cubo aquí presente, y yo en mi persona, preocupado por la situación de la zona rural de Oviedo como de la historia de este club, un viernes 13 de marzo de este mismo año, nos reunimos, como decían aquellos chavales, y tomamos la decisión de resurgir a este nuestro equipo. Como bien comentaba anteriormente, nada de esto podría ser posible sin la decisión, iniciativa, apoyo y confianza depositada en mí por parte del presidente, don Paulino Fernández, el cuco conocido, que desde el día que nos conocimos, siempre me mostró y siempre está pendiente y me dice, Sergio, ¿cómo va esto? Siempre me está llamado por teléfono y eso pues es de agradecer. Y te lo agradezco, Paulino, aquí delante de todos. Al igual que, bueno, a Iván, que quiero decirle que para Iván Pascual, nuestro coordinador y sin duda un portento en sus labores, el cual se ofreció desde el primer momento a colaborar con nosotros, desde que dimos luz al proyecto, del cual estoy muy agradecido y que seguro que será uno más de los pilares del resurgir de este club. Y, bueno, fue una pena porque Carlos nos acaba de hablar con él y va a venir Carlos Muñoz Cobo, es jugador del Oviedo, y nos acaba de comentar que tenía que estar en hospital porque se estaban haciendo un escáner o una resonancia a la mujer, entonces que no podía acudir. Pero, bueno, también tengo palabras para él, aunque no está aquí, y es que, bueno, pues Carlos es una persona que muchos del mundo futbolístico conoceréis por su trayectoria futbolística y goladora en el Real Oviedo, y quería, pues, al igual, aunque no esté aquí, pues también agradecer su apoyo al proyecto, como su colaboración desde el primer momento, y ya que es importante para nosotros el poder sentirnos respaldados por una persona como es Carlos Muñoz Cobo. Persona, pues, con una trayectoria importante, con sus comienzos en el Gualada, pasando por el final del Barça, llegando a entrenar en el jugar con el primer equipo del Barcelona, compartiendo vestuario con jugadores como el Maradona, Suster, Kini y Migueli. Y también jugando equipos como el Elche, el Hércules, el Murcia, el Real Oviedo en la temporada del 87-88, Atlético Madrid, Real Oviedo en el 89-96, y eso sí, cierto, fue internacional, temporadas que muchos recordaréis, como cuando se fue a México también con el pueblo, el Lobos. Sin duda una larga trayectoria goleadora, que es de agradecer y que se haya fijado en nuestro humilde proyecto para así apoyarlo y tratar de sacarlo adelante junto a nosotros. Y, pues, que nada que decir que en nombre de la directiva y de la Junta en Funciones, todos agradecerle el contar con su respaldo, como otras personas que se van sumando día a día, y que parece ser que, bueno, que también tenemos, contamos, parece ser, con apoyo de momento de siete, ¿no? La idea, pues, vamos a empezar escaladamente. Tampoco puedes coger y comprometerte en hacer ocho equipos, porque es mucho trabajo. Entonces, yo prefiero, por mi parte, hacer el regional y estudiar qué categorías se pueden hacer que puedan salir a competir bien. Porque, a ver, si tienes un equipo de críos y solo van siete niños, no vale para nada. Entonces, la idea es, escalonadamente y poco a poco, ir haciendo todas las categorías. También dependemos mucho de los campos, porque saldría a competir, saldríamos a competir en la pizarra. Ahí hay, ¿cuántos equipos hay ahí? Entonces, tampoco puedes tirar de diez categorías cuando no tienes campos. Entonces, si algún día saldrás a Ciudad Deportiva, pues, entonces, se plantearía el tema de todas las categorías inferiores. Con siete, íntimo amigo. Ahora mismo está como director deportivo en la zona norte de... por el parte del Tenerife. Y dijo que muestra su apoyo. Es decir, como puede ser Carlos, será él. Tampoco te puede decir nada, porque es un tío que se dedica a profesional, entonces, de fútbol. Entonces, tampoco puede... Esto es un arsenal, tampoco tenemos más. Entonces, y luego los patrocinadores, estamos en ello. En tiempo de crisis, dinero poco. Entonces, intentaremos, por parte de canales socios y simpatizantes, a diez euros y cosas así, intentar sacar lo máximo posible. La verdad que tenemos ahora ahí, entre los negocios de la zona, pues, posiblemente, también saquemos algún patrocinio. Patrocinadores grandes. Estamos ahí negociando con Renfe, con Fuensanta y con un negocio de Oviedo, de Hostelería. Y la verdad que están valorando la opción, porque cuando les presentamos nuestra oferta del dinero que necesitábamos, les pareció poco. Entonces, bueno, la verdad que estamos a la espera de que nos den el ok y en cuanto contemos con ese dinero, pues, el proyecto va a salir adelante, vamos, sin duda alguna. Al igual que, bueno, pues, los jugadores, que tenemos alguno por aquí presente, ya que se nos ofreció también, y luego entrenadores también, se nos ofreció hasta un fisio de Tenerife. De Tenerife, que se nos ofreció ya, que nos llamó ya un montón de veces. El tema de la economía, pues, lo mismo. Estamos a la espera de, con lo que podamos, de hecho, los medios que tenemos hoy aquí, la mayoría lo hemos aportado nosotros mismos, de nuestras casas, con lo que podemos hacer, y con, igual que agradecemos al Balneario de las Caldas, que no nos cansaremos de decirlo, el dejarnos esta sala, que es toda la verdad que es una preciosidad, esta sala que tenemos aquí, pues, también las ventajas que vamos a tener como club si logramos salir adelante, que eso es importante también para los críos, que, oye, por lo menos una vez, no decir casi todas las semanas, pero, oye, una vez al mes que podamos venir con los chavales a venir a aguas termales, a masajes, al gimnasio, y, sobre todo, el tema de reconocimientos médicos también, poder venir a hacerlos aquí, pues, es una cosa que hay que agradecer a Fernando, que se encuentra presente, y, sobre todo, el respaldo que nos está dando de cara al club, y, luego, pues, las ventajas de ser el rayo, pues, eso, también, el tema del carnet y de la participación como socios, habrá descuentos para los socios también, que, bueno, eso ya se hablará en el caso de contar con un número de socios y valorar los precios que se puedan tratar de cara al balneario. ¿Esto se ha visto que es ahí? Una escritura que nos exigió el ayuntamiento en el dos mil algo, poco. Entonces, nos dijo que para hacer un equipo, lo primero que teníamos que tener era una escritura, que nos costó dinero. Entonces, hicimos la escritura, y un buen día me llaman por teléfono para que acudan pleno. y acudió al pleno, casualmente que estaba un poco resguardado para que no me viera la vino de Lorenzo, pero me vio. Y nada más que me vio, lo primero que dijo es, dice él, aquí hoy no se habla de fútbol. Eso por una parte. En el año 97 se inauguró el puente de Caces, que lo había llevado una riada. Entonces, estaba de Sergio Marqués como presidente del Principado, y como autoridad también, pues bajó Gabino de Lorenzo. Entonces, habló Sergio Marqués, y después habló don Gabino de Lorenzo. Y dice, bueno, y no es solamente esto, sino que se os va a hacer una ciudad deportiva. Entonces, empezaron y empezaron a expropiar todos los terrenos, 26.000 metros cuadrados. Y acudimos varias veces. Una vez, cuando estaba Alfonso Román López, de concejal de festejos y deportes, y bajó aquí a las cadas. Y nos dijo que, pues, porque se lo pedimos nosotros. Y nos comentó que de dónde íbamos a sacar los jugadores. Y yo pregunto, ¿de dónde saca los jugadores el Real Madrid? ¿De dónde saca los jugadores el Barcelona? ¿De Barcelona? No. Pues nosotros no los vamos a traer tampoco de la Argentina, eso está clarísimo. Pero tenemos posibilidades de traerlos de Oriedo, como los trae, como los tiene el ex San Claudio, incluso Juvencia de Trubia, etc. Yo, al principio, empecé con una concejala que se llamaba Carmen Caballero, que me dijo que si podía bajar, que bajaría. y por lo visto no pudo bajar. También anduve con aquel señor que está allí como infeliz y sabe las patadas que anduvimos por aquí, incluso con Amador. Y habrá como tres meses yo fui al ayuntamiento y vi de lejos al alcalde Néstor Caunedo que estaba hablando con un señor y esperé a que terminara la conversación para abordarlo. Y lo hice. Y me dije que quería y dije yo, mire, es que yo soy de las caldas y soy el presidente del regreso de las caldas. Dice él, no, 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 eso se lo vas y se lo cuentas a mi secretaria. Y dije, bueno, pero hablar... Y la concejal también te dijo. Y la concejal también. Bueno, pero... ¿Te pasó la prueba o te ha ido? Bueno, no, no, él me dijo que tenía que hablar con la secretaria para poder recibirme. Digo, bueno, chicos, pero vamos a ver. Si estamos aquí ahora, ¿por qué no podemos hablar? Son dos palabras las que tenemos que hablar. Decir si va a hacerlo o no lo va a hacer o qué. Y poco más tengo que decir. Yo creo que si sigo reclamando no lo van a hacer tampoco. Además, lo digo así de claro. Porque esta escritura la hicimos porque nos obligaron ellos y todavía no se hubiera hecho ningún campo de fútbol en los castañales, que casualmente yo estuve entrenado en el Covadonga. Hicieron dos campos, uno para el Covadonga y otro para el Gurjuan y el Pumarín. Todavía no hubieran hecho el Díaz Vega. Y todavía no hubieran hecho el de la Monsina, el de Guillén. del Ríos 1 no lo hicieron porque eso es propiedad del equipo, el campo eso. Entonces, del Díaz Vega levantaron ya una vez y volvieron a volver a colocar la Césped. Y yo digo, ¿qué es? ¿Que Las Caldas no paga impuestos igual que los equipos donde hicieron esos campos? Pues sí, sí los pagamos. No pedimos ahora mismo que nos hagan una ciudad deportiva como tenían, como es lo que dijo Gabino de Lorenzo, que iba a ser una ciudad deportiva. No pedimos eso, solo pedimos que nos hagan un campo de fútbol porque los señores que viven aquí quieren ver el fútbol aquí como lo hicieron siempre. Entonces, solamente pedimos que pongan unas porterías, unos faroles o postes o lo que sea y poco más. Unas casetas donde poder no pedimos una ciudad deportiva, pedimos bien poco. Y eso va dirigido por ejemplo a Gerardo. No creo que sea mucho. Ah, todavía no termina con lo de el caunero. No, no, porque es así, es que es así. Dije yo, mira, vosotros la zona rural la tenéis abandonada y dicen, es que vosotros siempre estáis pidiendo, siempre estáis pidiendo. ¿Qué más da que se pida si no lo dan? Ahora, si lo piden nosotros, si lo dan. Y vuelvo a repetir, ¿qué tenemos nosotros que no tenga por ejemplo, por ejemplo, el Astur, posiblemente sea más viejo el Rayo de las Caldas que el Astur. Se pide bien poco que la gente quiera el fútbol aquí. Si no, poco podemos hacer. Bueno, yo creo que ya lo que, aquel señor trabajó mucho conmigo, feliz, siempre me atendió, pero perfectamente, siempre. Yo nunca me, si tenía que ir a hacer cualquier gestión, siempre tenía que acudir porque sabía que no me lo iba a hacer la otra gente. y también Rivi también me lo dijo en varias ocasiones. Es más, estaba Carmen Caballero de vacaciones en Galicia y recibe una llamada telefónica en la que me dice que estaba de enhorabuena. Y dije, pues me sentó. Entonces, dice él, porque ya probaron lo de los campos. Estoy hablando de hace diez años. A continuación, recibo una llamada de Rivi también, Roberto Sánchez Ramos, y me dice lo mismo. Gabino de Lorenzo se lo ha oído varias veces diciendo de que estaban haciendo una excavación no sé dónde y que las piedras se iban a bajar para hacer el campo de fútbol de las casas. ¿Alguien las vio? No, pues yo tampoco. Hay que lanzar el proyecto y después, pues ya hoy se pondrán unas tasas más lógicas a la categoría y además, simplemente es para los primeros que se animen una oferta de lanzamiento. Vamos a hacer tiempos de crisis y hay que hacer ofertas de lanzamiento. Pablo y no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!